Hola amigos de Facebook, buenas tardes, bendecido día tengan, la Antorcha Estoque, Territo de Dolores, va rumbo a San Bartolo, es nuestro destino, hoy pues hacemos una caminata, dedicada a todos los enfermos con cáncer, saludos para todos, bendiciones para todos los que nos siguen, nosotros somos Antorcha Estoque, Cerrito de Dolores, de San Fernando, Chiapas, Estamos saliendo del Camarón, Yautepec, Oaxaca, vamos rumbo a San Bartolo, primero Dios, estaremos llegando por allí como a las 4 de la tarde Las personas que están pasando por alguna dificultad, alguna enfermedad, algún problema, los reflejamos de corazón para que sea válido este cansancio, este caminar, este cargar que estamos viviendo hoy ¿Dónde están los de Juárez? No veo a los de Juárez, eso, baila los de Juárez, baila los de Juárez, baila los de Juárez, baila los de Juárez, baila los de Juárez A ver, un grito de Tío Bregués, ¿dónde está Bregués? No lo veo, Pajola, Javi, Liliana, Luché, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esco 6, 9, 9 ¿Dónde están? Muito felicito. Lucito, Lucito, Lucito ¿Dónde puede con esa paleta? Lucito ¿Qué es el Lili Galliano? Estamos avanzando, en la barra de Javi. Saben el mundo del camioncito peregrino, en la barra de Javi. Yo no veo a los ministros de Soler y Galeanos. ¿Y dónde está el chofer del camión peregrino? El chofer... Yudior. Marco tenía el compromiso. La maurecra con la mano chica de美國. sewlatrice con la mano chica . Raquel Eduardo, gracias a Dios. Va muy bien nuestro recorrido, bendiciones, bendecido Díaz, Dios te bendiga. Gracias Beña, saludos, espero que andes bien, bendiciones. Gracias Beña, saludos, espero que andes bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pedro Sánchez de Ferchis, gracias. Igual para ti, bendecido día. ¡Suscríbete al canal! 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 la luz está llegando, la luz en el camino, yo soy un peregrino si eres una luz en la carretera, las hojas que te penderán Gracias Jorge Visa, bendiciones para ti Los niños, los niños, nos vemos el otro año, primero Dios, Dios y Dios los diga El otro año nos vamos a traer para que vayan a México con nosotros, Dios los diga Quien relax está llegando, la soque, la soque, quien relax está llegando, la soque, la soque Quien relax está llegando, la soque, la soque, la soque, quien relax está llegando, la soque, la soque Aquí tenemos a Juárez presente La soque, donde sal camarógrafo, la Torcha Soque Como Louis la so caparónafo Como lo mueve, como lo mueve, como lo mueve, como lo mueve Saludos a la camara, hacia arriba los muchachos Mar grados, a la derecha, arriba, a la derecha ¡Gracias! 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 ¡Gracias Anderson Lopez! ¡Bendiciones para ti! ¡Gracias! Marielu León, bendiciones para ti Vamos avanzando Vamos avanzando Saludos Santiago Lalito Arriba la mano arriba Arriba la mano arriba Un saludo Saludos a la colonia Benito Juárez Saludos a la colonia Verona 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 Saskatchewan Nesto Vamos avanzando desde el 16 de septiembre La mano arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba Que viva San Fernando Chepa Dale Paola Ya vamos llegando con el terrachero Para cargarle la llanta de tu maleta ¿Dónde está el banderero? Que ponga orden con los coches ¿Dónde está Mane? ¿Dónde va Mane? Eso Mane ¡Dánzale Mane! ¡Dánzale! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo! ¿Y dónde está Giovanni? El otro pequeño peregrino ¿Dónde está Giovanni? ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo! ¡Muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¿Dónde anda Daniela? ¡Daniela, la mano arriba! ¡Daniela, Daniela, la mano arriba! ¡Acá ya no! ¡Ruby Alan! ¡Pacheco, Salud Pa' Torres! ¡Salud Pa' Torres! ¡Me sentes a los corresta! ¡Ahora tienes que aguantar! Julio, ¿dónde anda? Julio, 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 las manos arriba, Julio, Julio, ya llegó la salinera, ¿dónde va el Herme? Recuerde, esta caminata la ofrezcamos por algún necesitado, por algún enfermo, por algún compañero, algún amigo, familiar, alguna persona de nuestro pueblo, de nuestra comunidad que está pasando por alguna situación crítica, complicada, nos trazcamos de corazón para que valga la pena, el cansancio, el examinar.